Son tus ojos, mujer, los que reflejan una amarga condena, impuesta por una soledad maldita, los mismos que esperan amaneceres claros y en cada mañana luminosas alboradas. Son tus ojos, dos vacíos huecos apagados y tu cuerpo un esqueleto quieto paralizado por el miedo, a punto de claudicar. Es esa pena tan honda, cuando todos se marchan, que te veo llorar desesperada cuando nadie te ve, en la habitación del abandono. Es esa carga pesada, que quisiera verla liviana, con verte sonreírme bastara, si te asomas por mi ventana, la de mis pupilas. Que no son tus ojos negros a oscuridad y lágrimas petrificadas, que son dos pozos profundos donde bebo del agua de tu mirada. No quiero verte marchitarte, flor que naciste en los infiernos, la primavera yo quisiera darte, ser tu abrigo en el invierno. Hay tanto misterio en tu mirada, equiparable al firmamento infinito, que es tu alma callada, diáfana e insondable, donde llevas el nombre escrito. Eres tan hermosa y tan dulce tu inocencia, que sé de verdad, que como una roca no faltaron en tu vida, los días de paciencia. Solo quiero verte volar, el pasado por el precipicio y volverlo a soltar, que quiero verte saltar, hacia un vacío sin temores, pleno de libertad. Son tus ojos, la vida, si los contemplo, como tean las estrellas luminescentes, reflejan su brillo en los espejos de tus ojos. Cierra los párpados, mujer, te invade un amor tan hermoso, que ya no volverás a padecer, se abre para ti un cielo precioso. ¡Gracias! ¡Gracias!